Estúpido dinero, no ha servido para nada, solamente haces causarme problemas y problemas. Estoy cansado, estoy aburrido de ti en vez de darme beneficios. Señor, disculpe, ¿le pasa algo? Pues sí, pero tú no puedes ayudarme en nada, vieja metida. Uy, qué viejo loco, grosero. Cálmate, Diego, cálmate. Si romper todo el dinero o botarlo, no va a servir de nada. Señor, ¿me compré una rosa? Bueno. Señor, ¿me compré una rosa? No, ahorita no quiero. Está bien, que Dios lo bendiga y lo guarde. ¿Cómo dijo? Que Dios lo bendiga y lo guarde. ¿Usted se encuentra bien? ¿Le pasa algo? Por supuesto, muy bien. ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, una persona como usted que vende rosas y pide limosna no puede estar tan feliz. ¿Y eso qué tiene que ver? No, usted me tiene que estar mintiendo, señorita. Pero, le digo que una persona como usted, en su estado, jamás puede ser feliz. El dinero no compra la felicidad. ¿Y entonces qué haces para mantenerte feliz? He aprendido que en la vida siempre debemos de presentar con la mejor actitud, con una sonrisa. ¿Sabes? Yo vendo flores, vendo chicles y te confieso que a veces no me va muy bien. A veces vendo mucho, como a veces vendo poco, pero siempre le doy gracias a Dios por lo que me da y por lo que tengo. Mi mamá, antes de morir, me dijo que la vida hay que trabajar muy fuerte, pero que recuerde siempre una sonrisa y la mejor actitud, porque el dinero no compra la felicidad. Dímelo a mí, dímelo a mí que tengo mucho dinero, pero soy el hombre más infeliz del mundo y el que menos suerte tiene. No te preocupes, yo he conocido personas así, como tú, que tienen mucho dinero, pero su corazón está vacío. Pero, si quieres te puedo escuchar. No, mira, no creo que tú puedas escucharme, ¿sí? Expresarse y hablar alivia las penas. ¿Tú crees? Lo puedo escuchar, pero si me compra una rosa. Pues, no creo que tenga mucho que contarte de mí. Lo único que te puedo decir por ahora es que hace 10 minutos acabo de botar mil dólares. Con el simple hecho y con la acción de sentirme mejor. Pero créeme que no funcionó. Lo que pasa es que hace muchos años la gente se acerca a mí, pero solamente es por un propósito. Y por beneficiarse. Es algo que no me gusta. No me gusta sentirme así. Y por eso quiero deshacerme del dinero y de todo lo que tengo. Para ver si logro ser alguien común y encuentro la felicidad, pero... Nada funciona. Mira, que cuando era pequeño solamente quería tener mucho dinero. Y empresas, ser reconocido. Y que la gente me dijera, jefe. Pero... Lo logré. Sí lo logré. Y ni aún así logré encontrar la felicidad. Debes de ser agradecido por lo que el Señor ha puesto en ganar dinero, quizás tener una casa. Y también agradecer a las personas que estuvieron y las que se fueron, porque son parte de nuestro proceso. Y ese vacío solo lo puede llenar el Señor. Entonces, ¿tú crees que con eso me puedo sentir mejor? ¿Sí? Ah, ¿tú has pensado alguna vez qué hacer con tanto dinero que tienes? ¿Qué tal si ayudas a las demás personas? ¿Te harás sentir mucho mejor? Pues no. Fíjate que no, pero creo que debería seguir tu consejo. Y para empezar, no te voy a comprar solo esta rosa. Si no, toda. ¡De verdad! ¡Ay, sí! ¡Sí! Mira, no sé cuánto cuestan, pero eso te va a servir. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, de verdad. De nada. Bueno, espero volverlo a ver. Que Dios lo bendiga y recuerda, siempre tener una sonrisa. Oye, pero creo que no tengo a quién entregarle estas flores. Pero me parece que tengo una persona indicada. Qué bueno, me alegra por usted. Y yo me alegro por ti. ¿Son para mí? ¿Sí? No. ¿En serio son para mí? ¿Sí? Es que a mí nunca me han regalado rosa. Siempre hay una primera vez. Recibe. Y espero... Espero verte pronto. Igual a usted. Chicles, 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 chicles. ¡A la orden! ¡Chicles! ¡Chicles! O sea, que hoy no son las rosas, sino los chicles. ¡Hola! Pensé que no. ¿Que no qué? Que no me volverías a ver. Pues supe desde el primer momento que tenía que regresar. Algo me lo decías. Y bueno, regresé para traerte... ¡Ay, muchas gracias! Y también regresé para agradecerte que... ¿Agradecerme qué? Bueno, pero para explicarte me voy a sentar. Ya que no lo has dicho, lo voy a hacer voluntariamente. Bueno. Resulta y pasa que tuve una semana increíble, muy buena. Pero, o sea, ya eres feliz. ¿Pero qué hiciste? ¡Cuéntame! No sé, lo que pasa es que empecé a seguir tu consejo. Y, pues, hablé con algunos colegas y cuadramos para ir a visitar algunas fundaciones, a hacer obras sociales. Empezamos a dar juguetes a los niños. Hicimos un montón de cosas. Y si vieras la cara de felicidad que tenían esos niños. En ese momento, precisamente descubrí de que también era feliz. Y no lo sé. De la nada empecé a sentirme renovado, nuevo. Y no lo sé. Algo empezó a funcionar. No sabía que ayudar a las demás personas podía hacerte encontrarte a ti mismo. Y podías ser nuevamente feliz. Me alegro mucho, 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 mucho. Y, bueno, no es todo. Lo que pasa es que creo que Dios ha puesto en mí esa gracia. Y me dio la facilidad y la posibilidad de poder ayudar a otras personas. Lo descubrí. Tarde, pero lo descubrí. Y eso fue gracias a ti. No sabes cuánto me alegro que estés muy feliz y que puedas compartir de lo tuyo con los demás. Sabes, acá afuera hay muchas personas que necesitan ayuda. Y me alegro mucho que tú seas esa persona que ayuda a los demás. Pues sí, es increíble, ¿no? Es increíble cómo una persona pueda cambiarle la vida por otra persona. Y también es increíble que hay veces que hay personas que te ayudan tanto en algo que parecía que no tenía solución. Y, bueno, yo regresé también porque quería agradecerte. Quería agradecerte. Quería agradecerte porque tú cambiaste mi vida. Y así como tú la cambiaste, yo quiero cambiar la tuya también. Pero, ¿cómo podrías cambiar mi vida? No lo sé. Pero tú vas a ayudarme con eso, ¿no? Tú me vas a decir qué cosas te gustan, qué te gustaría hacer, dónde te gustaría ir, qué quieres conocer, no sé. Y yo hago lo demás. Bueno, por lo menos ya iniciaste muy bien porque estas son mis rosas favoritas, los girasoles. Me encanta. Y, pues, por aquí a la dobladita venden mi refresco favorito. No sé si quieras ir, pero eso sí, pagas tú. Obvio. Bueno, vamos. Ah, y me compras el resto de chicles. Te las compro todo. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero el dinero sin un propósito en la vida simplemente es un papel que te ayuda a conseguir muchas cosas. Menos amor. Y sí, lo dije. Tan solo una persona puede hacer que tu vida cambie. Yo cambié con una palabra. Logré conseguir sentido a mi vida y ser feliz. Ella cambió mi vida llenándola de amor, cariño y compañía. No existe ninguna casualidad. Todo estaba predeterminado en nuestras vidas. Encontrarnos era el principal objetivo. No existe ninguna casualidad. No existe ninguna casualidad. No existe ninguna casualidad. No existe ninguna casualidad.